hola bienvenidos de vuelta al taller de bonsai estoy muy contento de poder seguir filmando vídeos seguir trabajando para ustedes poder seguir enseñándole cosas y hoy lo que vamos a ver es una pregunta que me hacen muchas personas es cómo cultivo una portulacaria afra desde cero en paso a paso hasta llegar a un bonsai cómo puedo hacer cuáles son los métodos bueno hoy les voy a enseñar uno de los métodos que para mí es súper súper sencillo paso a paso partiendo de una platita pequeña ir cultivando la hasta llegar a un bonsai que está casi terminado o por lo menos ya se empieza a formar el bonsai sí entonces vamos a empezar desde cero quedate en este vídeo para para ver todos los pasos bueno lo que traje hoy son varios pasos sucesivos de esta planta que es portulacaria afra es una planta muy noble fácil de cultivar forma lignificación a partir del segundo a tercer año y ojo no confundir con la crásula o bata que es una planta con hojas más grandes una estructura diferente y también le se enjade en algunos países como vamos a crear un bonsai a partir de esta planta a partir de algo muy chiquitito bueno como llegué a este este es el primer paso en realidad este es ya es el segundo paso el primer paso lo que yo siempre voy haciendo voy a tragar la tijera es esta planta necesita continuo continuas podas sí porque a ver lo importante es ver a futuro qué plantas yo voy a crear en este caso yo estoy creando un bonsai pequeño un shogin no voy a crear una planta grande si plantas y creo una planta grande voy a necesitar varios pasos más que después se los voy a explicar pero en este caso yo quiero crear una planta pequeña entonces parto generalmente de podas si de podas de otras plantas por ejemplo esta planta que está acá para crear una planta pequeña ya la voy a tener que podar ahora no la voy a cortar pero si yo corto por ejemplo por acá me voy a quedar con este tramo si este tramo de planta lo puedo plantar como un esqueje acá yo ya traje uno que podé en otro momento ven este este es un esqueje sí que lo corte de una planta madre que tengo lo corte de otro lado y lo que hay que hacer es esto poder transformarlo en esto como hago bueno lo primero que tienen que hacer es en la base donde yo hice el corte originalmente ven voy a correr esto para que se pueda ver ahí está así se puede ver mejor bien en la base donde donde se encuentra el corte lo que hago es quitarle las hojas si la dejo desnuda como le corto las hojas sacando la parte verde lo más posible por lo menos le saco dos centímetros y medio puedo llegar hasta sacar hasta tres pares de hojas si son hojas opuestas porque sale una a cada lado de del tallo bien una vez que tengo a ver voy a correr esto que está acá si esto yo ya lo puedo traspasar a una maceta pequeña con un sustrato adecuado ahora les voy a comentar cómo y puedo generar esto que está acá si ahí está como hago eso bueno ahora voy a traer voy a correr esto un momento yo acá ya tengo preparada una bandeja cuando yo hago esto lo hago generalmente cuando estoy podando y me tengo preparado una bandeja para preparar varias macetas no lo hago con solo una maceta pero ustedes lo pueden hacer con una sola maceta entonces acá me tengo preparada varias macetas que ya planteé estos esquejes bueno y acá tengo una maceta que no está vacía sino que tiene sustrato en este caso es 100% acadama o puso lana este sustrato puede ser una de las variantes también podrían usar por ejemplo 50% acadama y 50% pomice o 50% acadama y 50% perlita si lo importante que en este primer paso tengamos un sustrato de tamaño no muy grande tamaño bastante fino estas piedritas tienen estas partículas tienen más o menos unos 3 milímetros de de espesor si más o menos unos 3 milímetros 3 2 milímetros que tengamos un sustrato bien poroso y que absorba y retenga agua si eso es lo más importante en este caso no hace falta poner tierra si ustedes quieren hacer esto en tierra también lo pueden hacer pero el crecimiento va a ser un poquito más lento entonces lo que van a hacer es este esqueje que habíamos cortado lo van a plantar acá haciendo un poquito de presión este es el método que yo utilizo si hay debe haber otro método si seguro pero yo utilizo este método y la verdad que a mí me funciona muchísimo tengo bastantes plantas ahora voy a mostrar una planta final una vez que hacemos eso lo que tenemos que hacer es darle un sostén entonces pueden utilizar un palito un palito chino yo uso generalmente palitos chinos pero pueden utilizar cualquier maderita sí bien esa maderita en realidad les conviene cruzarla que tenga para que no esté plantada en el mismo punto si la cruzan lo más profundo que puedan el palito y una vez que hacen eso con un alambre citó lo que vamos a hacer es atar este palito a la planta para que tenga un movimiento una tormenta o mismo cuando estamos regando esta plantita la planta no baile no se no se caiga si entonces lo que vamos a hacer es atarla no hace falta atarla fuerte simplemente es algo que sostenga es un trabajo de sostén si ahí voy a cortar ahora le pueden poner uno o dos yo en este caso le voy a poner uno solo porque ya es suficiente bien cortamos esto es simplemente es sostener la planta sí ok tenemos ahí la planta ya está sostenida sí y lo que vamos a hacer paso siguiente con este esqueje que ya está plantado ya generamos un esqueje y ya está plantado además de hacer esto lo podemos hacer y repetirlo las veces que queramos con la cantidad de esquejes que tengamos y después esto lo que vamos a hacer es ponerlo a tomar un poco de agua así lo van a regar con unas gotitas de enraizador en el agua o también pueden hacerlo con el color o también pueden hacerlo con una cucharita de canela en polvo si acá yo tengo canela la guardan en un frasquito la tienen donde usted la tengan le ponen el agua y lo regan si esas dos maneras porque porque el agua tiene que tener un poquito de enraizador tiene que tener un poco de algo que lo ayude a enraizar si el paso siguiente es esperar aproximadamente un año un año y medio esta planta está hace un año es del año pasado que la produje de estas maneras que les acabo de mostrar y ahora todo depende de la planta que yo quiera crear si yo quiero crear una planta chiquitita por ejemplo por acá bueno lo que puedo hacer es dejar engordar un poquito más y ir podando si a esta planta ya habría que ir podando la pero dependiendo la planta que yo quiera hacer ahora si yo quiero hacer una planta más grande como les había comentado al principio si yo quiero hacer una planta grande un bonsai grande más o menos de 30 centímetros esta planta la tengo que dejar seguir creciendo que me convendría hacer en ese caso de hacer una planta grande pasar esta planta que la tendríamos que sacar de esta maceta y pasarla una maceta más grande con el mismo tipo de sustrato esto está esta etapa desde la maceta pequeña que la voy a ganar que está acá desde la maceta pequeña hasta esta maceta toda esta etapa es en la etapa del cultivo también le llama de etapa de engorde es la etapa en que la planta va engordando desde este paso hasta este paso si no no hace falta que pasemos esta planta una maceta de bonsai por lo menos por unos tres años porque porque tiene que tener podas podas sucesivas y ya voy a hacer un vídeo les voy a mostrar y se los voy a dejar aquí arriba voy a hacer un vídeo de cómo ir podando el proceso de poda porque tienen diferentes podas está la poda drástica poda de mantenimiento todo ese tipo de poda se lo voy a mostrar en otro vídeo cómo podar e ir armando esta planta y este este bonsai de portulacaria y después también hice un vídeo de cómo modelar se le puede ir dando forma yo hasta ahora no le puse ningún alambre no le di forma de nada también tengo un vídeo en el canal donde enseñó cómo hacer eso así que eso se lo voy a dejar también acá arriba en las tarjetitas yo simplemente le quería mostrar el paso ahora de acá acá que tenemos que hacer hay algo clave que es todo el tiempo estar alimentando este cultivo alimentando este engorde para que para que el engorde sea más rápido entonces que utilizamos fertilizante se los voy a mostrar de cerca son peles orgánicos tienen alto contenido de nitrógeno para que para que engorde más rápido el nitrógeno lo que va a hacer es darle mucho alimento va a crecer mucho más rápido va a generar muchas hojas verdes y las hojas verdes lo que van a hacer es engrosar cuantas más hojas verdes tenga la planta más va a engrosar fíjense que acá tenemos bastante se las dejo todas no las voy sacando porque porque no yo lo que quiero en esta etapa es que esto vaya engrosando ven este palito vaya engrosado entonces todo esto lo voy dejando crecer hasta que vaya engrosado y antes de mostrarle cómo llegó de acá a un bonsai les voy a mostrar un paso intermedio que acá traje este paso intermedio que vendría a ser es esta planta que yo la he dejado crecer y después la fui podando le hice una poda acá y al poderla empieza a ramificar ven esta planta ya está para empezar a darle no tiene forma de nada simplemente es lo que les decía fui podando y voy viendo qué forma me va dando después una vez que yo la quiera hacer bonsai voy viendo la forma y distintos estilos de bonsai distintas formas y no es lo mismo una planta que la otra hay plantas que me van a dar una forma en particular hay otro por ejemplo esta tiene doble casi que doble tronco tiene una rama acá después eso lo voy a ir viendo eso ya tiene que ver más con el estilo y él dice el diseño pero bueno de acá voy pasando acá con podas y siempre cortando yo acá no tengo nada que hacer por ahora hasta que la pase una maceta de bonsai por ahora no voy a hacer nada y ahora les voy a mostrar ahora sí voy a sacar todo esto de acá y les voy a mostrar un bonsai que está casi en terminación o está en la etapa final bueno acá les traje ahora si un bonsai que está casi terminándose lo estoy diseñando y terminando de modelar algunas algunos detalles pero me está gustando mucho cómo está quedando es un bonsai que más o menos tiene unos cuatro años pasó por todo este proceso que ahora lo vamos a volver a repasar al final del vídeo pero pasó por todo este proceso hasta que llegó a esto hoy en día por ejemplo lo que estoy haciendo bueno les cuento un poquito como lo planteé lo planteé en esta primera en una maceta más grande no me gustó cómo quedó lo planteé esta maceta más pequeña con las raíces hacia los costados y ahora lo que estoy haciendo es formando la copa por ejemplo acá yo tendría que estar alambrando esto lo tendría que bajar un poquito más la idea de formar una copa redonda si acá ya tuve que alambrar un poquito porque tuve que acomodar porque lo que tiene esta planta que crece muchísimo entonces sus ramas empiezan a crecer para todos lados entonces hay que alambrarlo y modelarlo para ir acomodando las las ramas pero bueno este sería un bonsai ya casi en terminación si les gustó este vídeo y este tutorial déjenme un like y si tienen alguna duda me pues lo pueden dejar en los comentarios los espero en el próximo tutorial de taller de bonsai hasta la próxima